Nosotros hacemos auditorías de gestión agrícola. Yo diría que nos llaman más girentes que directores o dueños de empresas. Uno, porque les sirve tener una visión externa y dos, porque los valida frente a terceros, el dueño de la empresa o el directorio. Muchas veces el dueño es un médico, un abogado u otras personas que no están muy ligados al tema agrícola. Muchas veces hay directorios que el equipo del directorio es parte de un holding y adicionalmente tienen esta empresa. Entonces no están muy involucrados con la cultura, el actuar, la dinámica de la empresa agrícola. Nosotros servimos como nexo para directorios, para dueños, con los gerentes, incluso con algunos gerentes de área. Nos fijamos principalmente en cómo se realizaron los presupuestos, cómo la planificación, cómo son los programas, los resultados. Vemos temas de alineamiento, si la gente sabe lo que tiene que hacer, si tienen un sentido del trabajo, el por qué hacen las cosas. Bueno, nuestra consultora trabaja con una red de asesores y de instituciones expertas. Trabajamos con ingenieros agrónomos, con ingenieros comerciales, con publicistas, con psicólogos, con informáticos. La auditoría, más que controlar, a nosotros nos gusta ayudar a corregir y a mejorar. Y esa es la filosofía de nosotros como auditorio.